El Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente, Juan José Puerta, ha señalado al respecto que este equipo de gobierno va a potenciar durante toda la legislatura la concienciación medioambiental de los más pequeños para inculcarles la necesidad de conservar el medioambiente. Este año también estamos realizando el programa de actividades medioambientales. Como no podía ser de otra manera, este equipo de gobierno va a potenciar durante toda esta legislatura esta concienciación medioambiental de los más pequeños para que tengan, para culturalizarles un poco en la vida y la conservación del medioambiente. Hemos tenido primero una fase por todos los colegios del municipio y ahora empezamos otra segunda fase que es conociendo el aula de naturaleza del Pinal del Rey, haciendo rutas guiadas por los diferentes senderos que hay en este paraje natural inmejorable y también dando a conocer dentro de las instalaciones del aula de naturaleza el jardín botánico y todas las exposiciones que aquí están presentes como pueden ser exposiciones de plantas y animales que se dan en todo el paraje natural del Pinal del Rey. También tenemos hoy y vamos a empezar a trabajar con ecologistas de nación, Verde Mar, una asociación de aquí de San Roque, que vamos a materializar el convenio que en su día suscribieron el ayuntamiento y dicha asociación para que nos ayude a la gestión del aula de naturaleza. Entendemos que es un acuerdo beneficioso para el ayuntamiento porque nos encontrábamos con la problemática de que se venían durante los fines de semana pues destrozos del mobiliario público aquí dentro de las instalaciones del aula de naturaleza y tenemos que incrementar la seguridad. También pues la colaboración por parte de ellos va a hacer mantener el punto de información abierto a todos los ciudadanos que durante los fines de semana pues nos visitan tanto de San Roque como de toda la comarca pues también para potenciar y fomentar el aula de naturaleza y dar a conocer las magníficas instalaciones de las que dispone todos los sanroqueños y sanroqueños. Educando para la sostenibilidad es el lema bajo el cual se está desarrollando el programa de educación ambiental promovido por las delegaciones municipales de educación y medio ambiente. Hasta el momento han participado más de 1.500 escolares de los diferentes centros educativos de San Roque y se estima que al finalizar el presente curso escolar se puede llegar casi hasta los 3.000 participantes. Este programa está dirigido al alumnado de educación infantil, primaria y educación secundaria, al profesorado y a los padres que voluntariamente quieran participar en algunas de las acciones. Para el profesorado este programa de educación ambiental proporciona un recurso educativo adaptable a los distintos proyectos curriculares de los centros. Estas actividades con pequeñas modificaciones también las podrán realizar asociaciones o grupos de diferente naturaleza. Durante los meses de abril, mayo y junio se están desarrollando actividades como guiñol, cuentacuentos, talleres en la escuela o itinerarios urbanos. Además de las que se realizan en plena naturaleza en el Pinar del Rey y en el estuario del río Guadiaro. En otoño e invierno de 2011 también se llevaron a cabo otro tipo de iniciativas en el Complejo de Educación Ambiental La Alcaidesa. Gracias por ver el video.